Se han construido 14 pistas de piquetbol, una mesa de tecbol, se ha hecho un nuevo campo de entrenamiento para el fútbol once, remodelando una pista de fútbol sala y una pista de baloncesto y se ha remodelado también todo el entorno. También destacar que en este mismo año también se puso en marcha el circuito cardio-saludable, que es una actuación pensada para todos los públicos, sobre todo para jóvenes y para personas más mayores, en el que pueden hacer un circuito con aparatos de gimnasia por todo el entorno, que culmina además en este cerro y esta maravillosa vista en la que se puede observar todo lo que es la cornisa de Madrid y de Buenos Aires. En definitiva, es un poco la apuesta de estos planes por este distrito, de seguir haciendo y apostando por la remodelación de las instalaciones deportivas, por crear equipamientos pensados para todos y poder hacer un distrito cada día con mejor calidad para ir. En ese sentido, me gustaría también, dice la alcaldesa, anunciar que este tipo de actuaciones se embarcan también dentro de la política nuestra de poder tener actividades y programación para todos. Mañana, por ejemplo, en el distrito tenemos un gran evento de cultura en la calle, de sacar la cultura en la calle, cerraremos la calle Guareña en Aluche, donde podremos hacer durante todo el día, desde las 12 de la mañana hasta las 11 de la mañana, habrá decenas de actividades de música, actuaciones infantiles, conciertos, pasacalles, animaciones, para que todo el público pueda estar allí y pueda disfrutar de la calle, pueda disfrutar de esa programación que el ayuntamiento va a estar siempre para los ciudadanos y además también de una maravillosa calle llena de grandísima restauración y exterioría y como siempre, poder también apoyar al tejido comercial del distrito.